A esa te he querido yo a rabiar, te he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A esa que la ves ahí dando tumbos con borrachos con ilusos Hasta el alma la entregué A esa que hoy se honreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa te he enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada, ¿quién se lo iba a suponer? A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que la ves ahí dando tumbos con borrachos con ilusos Hasta el alma la entregué A esa, a esa que la ves ahí dando tumbos con borrachos con ilusos Hasta el alma la entregué A esa, a esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa, a esa